Porque la verdad que es terapéutico para ellos recibir visitas, incluso de Cipolitakis. Digan lo que digan de Elia, Vicky X. Cipolitakis no para de provocar sacudones mediáticos. Ahora parece que se convirtió en algo así como el ángel de la guarda de nuestros adultos mayores, doña. Bueno, no les queda nada más con qué sorprendernos. Bueno sí, capaz que se aparece salvando ballenas junto con los de Greenpeace. Y después los cetáceos se terminan suicidando en masa en las costas del Riacho, es lo que sé yo. Vicky aceptó. Aceptuó. Aceptuó. Sí. Aceptuó cordialmente ir a hacerle la fiestita al señor. Ir a hacerle la fiestita al señor. Te, te, te. ¿Me perdí algo? Mire. Camina sola con 105 años. Escribe. 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 Claro, boludo. Sin bastón. Enonjeva. Enonjeva. ¿Qué? Sos un ángel. No sé quién es, recién me entero. Mi amor, te felicito. ¿Quién sos? Ahí está el diálogo de la que maneja aviones. ¿Qué es el acelerador? No te diga, me das un poquito para el... Ay, no, qué miedo. Voy a acelerar yo y vamos a despegar. ¿Están seguros de lo que están haciendo? De la mujer que aparece siempre, habitualmente aparece desnuda, que va a visitarlo al santo padre. A venus, papa. Más salud. Yo voy a ver al papa por lo que necesita y desee, yo voy a pedir por mi familia. A vos, Vicky. A vos. ¿Eh? Te quiero decir, esto es marketing. ¿Sí? ¿No estás vendiendo una sola entrada en el teatro de Mar del Plata? Qué mala leche vos. Y haces todo esto por marketing. Marketing. ¿Para qué lo grabaron? Para mostrarlo. Marketing. Por marketing. Marketing. ¡Presa! 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 Esto es mucho para mí. No pensé que fueras tan así. Lo dejo a tu criterio. Gracias. Pensé que bajaste el turón. Ay, mi amor, gracias. Tweet de Vicky Cipolitakis. Esta señora hacía 20 años no salía de su habitación porque nadie la iba a visitar. Simplemente gracias. Es tan buena. Nadie duda de las buenas intenciones de la hurraca griega. Pero, guarda, porque todo bien con hacerle la fiestita a los abuelitos. Pero como dice nuestro compañero Esteban Mirol, ¡ojo que no provoque un paro en masa entre los nonos! Me refiero a un paro cardíaco, Doña Nocia Chancha, que estamos todos comiendo. Le pone la espalda a este caballero y a este hombre le da un bobazo, pobrecito. Es todo marketing. Uy, justo este otra vez. Los usó, los usó a los queridos viejos, los usó. Se irrita, se le suelta la cadena. Se le suelta la cadena. Vicky, marketing. Marketing, marketing, marketing. ¡Presa! ¡Presa! Un desastre, un desastre, un desastre. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y además le llevaste una torta de morondanga. ¡Están hablando del paso! Un budincito de cuarta que sale 18, 12 pesos en el kiosco. ¡Ay, qué falta de comprensión que tenés! Compró seis tortas. Manzana, ricota, chocolate. Picle, aceituna en escabeche. Una chocotorta, una dulce de leche. ¡Pasca cero! Seis tortas. Cada torta cuesta 150 mangos. ¡Jáete de joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! 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 ¿Quién te dio balanza en este entierro, nena? ¡Hola! ¡Estoy perdida! ¡Ahí! ¡Hola, feliz, mi querida! ¡Mirá qué lindo culito! ¡Pará un poco, loca! ¡No, es desentrada! ¡Mi miedo era eso, que quema el abuelito, que le puso tan cerca a la velita! ¡No, le puede dar un bobazo! ¿Vos sabés la emoción de este hombre después de ver esa cola? Vamos a repetirla. ¿Vos sabés la emoción de este hombre después de ver esa cola? Nunca vieron un culo. ¡Pero por favor! Andá a saberle cómo le... ¿Cómo le... ¿Y eso? ¿Y eso está bueno? 130, 140 funcionando después, pobre abuelo, ¿no? Las olas y el viento. ¡Impacto! ¡Hijo de pie! ¡Hijo de pie! ¡Hijo de pie! ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! Mirá qué contenta que se pusieron. Las abuelitas la están aprendiendo. Pero ¿vos sabés lo que puede haber provocado esta chica? Un tsunami seminal. Más de un muchacho de los que está ahí, por ahí... Leche mucha. Le agarro un bobazo. Bobazo, bobazo. Acá, doña, la cuestión es que la tuneada beretonga se hizo un tiempito para alegrarle la vida a quienes muchos lo necesitan. Y eso hay que resaltar. Por lo menos no es tan peligroso como andar piloteando aviones, ni tan comprometedor como ir a complicarle la existencia al papa. Hablé con el médico del... Geliátrico. Hubo... Bueno, tres que tuvieron pico de presión. Cuatro se atreventaron con la dentadura postiza. Esto es la cámpora que está viva, viejo. No es novia de uno de los dirigentes de la cámpora. Sí, claro. Nuestro amigo Mirol no estaba en su mejor día, claramente. No. Pero vamos a creerle que lo hizo por... Pero a eso voy. Yo le quería decir a Esteban, Mirol, lo hizo por marketing. ¿Cuántos otros por marketing hacen algo así? O sea, por lo menos lo hizo por marketing. No, bueno, pero lo que pasa es que Mirol hace muchos años viene acompañando a los jubilados, haciendo un trabajo serio en radio. Entonces entiendo que se enoje. Y que sienta bronca, pero no está haciéndole daño a los abuelos. Cuidado, no se mancha. Sí, bueno, acá...